Buenos días, licenciado Gallardo. Voy a hablar sobre la historia de la generación de las computadoras. Aunque solo a partir de los años 90 los ordenadores pudieron ser reconocidos por una gran parte de la población y en el 2000 empezaron a ser parte del diario vivir de las personas, lo cierto es que su historia se remonta a muchos años atrás, con una amplia generación de computadoras que aún en pleno siglo XXI todavía se desconoce. Desde ordenadores carentes de sistema operativo, construidos con electrónicas de válvulas, pasando por transiciones hasta llegar a los microprocesadores, son solo algunas de las características que destacan de cada generación de computadoras. Pero, ¿cómo eran las primeras máquinas? ¿Y para qué eran utilizadas? Echemos un vistazo atrás para entender mejor todo esto. La primera generación. Para esta época la tecnología utilizada eran los tubos del vacío. Estos mismos son famosos por haber posibilitado el desarrollo de la electrónica hasta mitad del siglo XX. Por esta razón, los ordenadores eran desarrollados con válvulas electrónicas de vacío. Se caracterizaban principalmente por tener un tamaño enorme y disponer de sistema operativo, sino de una tarjeta perforada para almacenar toda la información, y eran utilizados exclusivamente por las fuerzas militares y la industria científica. Computadoras de primera generación fueron las UCS Z1, las UCS Z2, las UCS Z3, INEAT, la Z4 y la EDVAC. La siguiente generación. La hazaña de la generación fue la sustitución de válvulas de vacío por las transiciones acompañadas del uso de memorias de núcleo y de ferritas y tambores magnéticos, para almacenar la información, los cuales partieron de la fabricación de computadoras de mayor tamaño, caracterizadas por una mejor potencia, rapidez y fiabilidad. Una de ellas fue la IBM 14001. En la tercera generación aparecen los primeros discos magnéticos y los componentes electrónicos. Se integraban en una sola pieza o chip, que albergaban en su interior condensadores, transitores y diadubles, los cuales ayudaban a numerar notablemente la velocidad de carga y a reducir el consumo de energía eléctrica. En esta generación, las computadoras se caracterizaban por tener mayor flexibilidad y fiabilidad, ser de menor tamaño y ocupar poco espacio. En esta generación se crea la CDC 6600 y la IBM 360. En la cuarta generación, las computadoras personales se convierten en los protagonistas de la informática. Todos los elementos que conforman el CPU ahora se almacenan en un circuito integrado conocido como microprocesadores y empiezan a surgir una gran gama de elementos fabricados por la compañía Intel y reconocida por la actualidad como la mayor fabricante de circuitos integrados del mundo. En la quinta generación, las computadoras empiezan a realizar tareas que aún en la actualidad denominan como la traducción automática de una lengua a otra. Asimismo, el almacenamiento de información digital se procesa en gigabytes y surge el DVD. En la sexta generación, aunque se presentan algunos desacuerdos sobre la existencia de una sexta generación de computadoras, lo cierto es que la informática no se ha detenido y cada día avanza a mayor escala. La inteligencia artificial, la arquitectura vectorial y la paralela de ordenadores y los chips procesadores especializados para llevar a cabo ciertas áreas predominan en la actualidad. Aún queda un largo camino para recorrer para la tecnología digital y de acuerdo con expertos de industria, como Stephen King, la próxima generación estará marcada por el máximo desarrollo de la informática cuántica y la puesta en marcha. Gracias. Gracias.